Muchos días grises, varias cicatrices, pero yo nunca me agüité No me fui pa' abajo, lamenté al trabajo y con tiempo yo la libré La vida es pesada, pero Dios me aguarda, por eso es que yo sigo aquí El trago es amargo y esto va pa' largo, mientras a mí me toque el fin Tengo mucho amigo que siempre los cuido, porque ellos siempre puesto están Por si sale un tiro con mis enemigos, ellos nunca se echan pa' atrás Somos cinco perros cargando los fierros, por si algo se complica Así es esta vida, otra amanecida, para mí ya es normal No se agüiten raza, puro pa' adelante, que a veces ya ni llorar es bueno Puro corrido tumbado Me hice en el chino, pa'l que no conoce me presento, es un placer Fácil no ha sido lo que yo he vivido, pero aquí yo sigo de pie Descuido a mi madre que la quiero un chingo, ella siempre me aliviano Cuando me agarraron y caí en el bote, ella fue la que me libró Gracias a mi padre tengo muchos huevos, pues él me enseñó a defender Por él no me dejo de ningún pendejo y siempre voy a responder Tu último suspiro y ya me despido, les juro que yo ya me voy Por si no me cuido, haga mucho ruido, por si un día ya no estoy